Ahora, justicia, ahora, justicia, ahora, justicia, ahora, justicia, ahora, justicia, ahora, así es, pedimos justicia ahora, ya basta, somos seres humanos, reclamamos el día de hoy nuestra dignidad y nuestros derechos humanos, ahora, familias unidas, familias unidas, así es, ahora con nosotros nos acompaña Diego Martínez de la oficina del congresista de Estados Unidos, representando aquí a Texas, el congresista Lloyd Doggett, démosle la bienvenida a Diego Martínez, representando Lloyd Doggett's office. Buenas, buenas y muchas gracias, estoy aquí en parte del congresista Lloyd Doggett y nomás voy a leer algo que me dio. Congratulations to the Alianza de Texas por una reforma migratoria for motivating so many Latinos to exercise their civic rights. Immigration reform is about individual opportunity, about uniting families and making the dream act a reality, but it's also about promoting economic growth and protecting workers. I support policies that would promote a fair immigration and hiring system for both workers and employers by ensuring that employers are able to hire workers legally and that workers have protections and safeguards against abuse and intimidation. I fully support prompt congressional action on broad, comprehensive changes to our immigration laws to provide a pathway to citizenship for those already contributing so much to our community. It is an honor to represent you in Washington. Let's continue working together for families, livable wages, and meaningful immigration reform. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Le decimos al representante Lloyd Doggett, si se puede, 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 si se puede. El otro mensaje, ya les estamos diciendo a Washington, basta ya la militarización de la frontera, la criminalización de nuestra comunidad. Otro mensaje, queremos un camino hacia la ciudadanía, pero no cualquier camino que nos tome décadas. Queremos un camino justo. Entonces ahora acompañarnos para hablar sobre un camino a la ciudadanía. Queremos un camino justo para la ciudadanía, una que no va a llevar décadas, 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 décadas es demasiado largo. Hemos esperado demasiado largo. Así que quiero apreciar a Soyla Chaver, de TAP en Dallas, para compartir algunas palabras con nosotros. Nos acompaña Soyla de Dallas. Buenas tardes. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Mi nombre es Soyla Chaver. Soy miembro de TAP en Texas Tech Organizing Project en Dallas. Llegué aquí a este país en el 93. Tengo 11 años con el TPS. Me vine a este país por la situación económica del mío. En este país me he forzado trabajando. He logrado tener mi casa. Tengo un hijo graduado de high school que tuvo que dejar sus estudios para trabajar y ayudarme. Él aprueba para la acción diferida. Tengo dos hijas que están estudiando. Una quiere ser enfermera y la otra quiere ir al Army para ayudar a defender este país. Somos gente trabajadora que solo queremos un futuro para nuestras familias. Nos venimos de nuestros países dejando nuestras familias allá, huyendo de pobrezas, guerras y violencia en nuestros países. Muchas veces somos obligados a dejar familiares atrás y llegamos a este país de oportunidad. Pero ¿qué pasa? Llegamos aquí a este país y volvemos a ser separados de nuestras familias injustamente por culpa de ICE y la ICE anti-inmigrantes. Y yo, al igual que millones de personas en este país, hemos estado esperando una solución justa por medio de una reforma migratoria que incluya un camino a una ciudadanía eficaz. Y es todo lo que le pedimos al presidente, que nos apoye. El presidente volvió a tener el apoyo de los latinos. Y creo que ya basta, ya es justo, ya basta de separaciones de familias, ya basta de injusticias, ya basta de promesas falsas. Estamos esperando una respuesta ahora mismo. Y claro que sí se puede, y sí se va a poder. ¡Sí se puede! 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 Ahora nos acompañan desde el Valle de Texas. ¡Bravo! ¡Arriba el Valle! Del Lupe, from the Rio Grande Valley, a few representantes de Lupe to share ¡Bravo el Valle! Why we need a fair pathway to citizenship, also representing Equal Voice Network. ¡Arriba, Equal Voice! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Dónde está el Valle? ¡Aquí está el Valle! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! The Equal Voice Network del Rio Grande Valley está representada aquí por Lupe, por Movimiento del Valle, por los Derechos Humanos, por Arise. ¡Bravo! Por Proyecto Juan Diego, de Nueva Mano, por Proyecto Azteca, ¡Bravo, bravo! Por estudiantes de UTV, por Fuerza del Valle, y nos encontramos todos muy entusiasmados por sumarnos a estos esfuerzos para exigir una reforma migratoria comprensiva, con camino a la ciudadanía, que no incluya más seguridad fronteriza, que ponga un alto a las deportaciones y que deje de separar familias. Hoy, todos los que nos encontramos aquí en esta causa somos uno y estamos aquí en el Capitolio para demostrarle a nuestros legisladores que nuestras comunidades tienen la voluntad de seguir luchando, de seguir luchando por una reforma migratoria. Y lo seguiremos haciendo hasta ser escuchados y ser reconocidos. ¡Sí se puede! Seguiremos en esta lucha hasta que seamos tratados con igualdad y dignidad. Para muchos de nosotros aquí presentes, esta es una batalla de toda una vida, por una reforma migratoria. Y hoy estamos un paso más cerca. Aún tenemos un largo camino por recorrer, así que esto no es el final. Esto es solo el inicio. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Veremos desde el Valle con un mensaje también para Obama, pero también para el senador Ted Cruz, ¿verdad? Aquí tengo algo. Ted Cruz, escucha. Estamos en la lucha. 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 ¿Conocen a Ted Cruz, verdad? Fue elegido en noviembre, ¿verdad? Y hasta ahorita no ha sido una amiga, ya tenemos una foto de él, ¿verdad? Para que lo conozcan, ¿verdad? Queremos mandar un mensaje muy fuerte al nuevo senador, que si va a ser elegido, y especialmente si es latino, con padres cubanos, inmigrantes, que él tiene que saber, que tiene que apoyar la reforma inmigratoria, una justa y comprensiva reforma inmigratoria. Pero sí se puede, sí se puede llegar al corazón a Ted Cruz. Sí se puede. 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 Y yo, por supuesto, mi nombre es Daniel Díaz, y soy organizador con Lupe. Vinimos en tres voces, un voz. Desafortunadamente no pudo llegar donde tuvimos 50 Dreamers, porque faltó el voz. Ojalá nos puedan acompañar aquí en una hora, pero ellos están aquí en espíritu, y ellos también están aquí para... van a llegar y le van a mandar un mensaje a Ted Cruz, así como nosotros, para unirnos. So, sí se puede. Y gracias. ¡Sí se puede! 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 Y no nos cansamos, no nos cansamos de gritar, de exigir, de decir que sí se puede, porque nuestra dignidad humana se respetará, y no pararemos hasta que seamos iguales en dignidad y en derecho en este país. ¡Sí se puede! Ahora también nos acompaña una persona